Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Los saluda Fabio Cárdenas y los invito a ver el resumen final de la Vuelta al Tolima aquí en Apuro Pedal. Ha finalizado la Vuelta al Departamento del Tolima con un circuito en la ciudad de Ibagué. Estamos viendo la salida de la categoría Élite y Sub-23 en Los Hombres, que lidera Rodrigo Contreras del equipo ONU Colombia. Estamos viendo la partida oficial, eran 20 vueltas para un total de 71 kilómetros de distancia por la calle Quinta, que es muy tradicional aquí. Resaltemos la presencia, la participación de los aficionados que estuvieron al lado y al lado de la vía. Desde un principio muy rápido hicieron la carrera, se seleccionó, hubo varios ataques. Es siempre el equipo ONU Colombia al frente del grupo principal. Destaquemos esta organización, una nueva edición de la Vuelta al Departamento del Tolima con el apoyo de la Gobernación del Tolima y Deportes Tolima y la Liga de Ciclismo del Tolima. Este año la verdad se notó mucho la organización y hay que felicitarlos y que sigan trabajando. La participación fue excelente, estilo Vuelta a Colombia. Ahí vemos los hombres que dirigen Gabriel Jaime Mesa, los del equipo ONU Colombia adelante del grupo, llevando al líder, a Rodrigo Contreras, que viste la camisa amarilla que patrocina la Gobernación de Antioquia. Recordemos que Rodrigo, por ejemplo, en el mes de diciembre ganó la medalla de oro de los Juegos Nacionales en la prueba de la ruta en Manizales. Fue campeón panamericano, fue campeón del Tour Colombia y también estuvo en el podio de la Contraerloj individual en los Juegos o en los Campeonatos Nacionales. Un hombre que ya tiene mucha experiencia, ya había ganado también la Vuelta al Tolima en ediciones anteriores con el equipo EPM con don Raúl Mesa. Mientras estamos en los diferentes sectores del circuito, como decíamos se presentaron muchos ataques, la velocidad fue muy fuerte el día de hoy y la temperatura también. Hoy estuvo presente el calor, el sol para todos, para los ciclistas, para los aficionados y hubo bastante consumo de caramañola. Nos vamos para la última vuelta y aquí está el equipo de Ciste Crédito al frente intentando con Juan Diego Hoyos quien ganó en la clásica de Río Negro. Pero al final el más rápido y en ese emocionante embalaje fue Johan Colón del equipo del Orgullo Paisa y lo estamos viendo al ciclista de Cincelejo quien levantó los brazos en el sitio de meta. Segundo lugar Juan Diego Hoyos del Team Ciste Crédito y tercero Oscar Quirós del equipo Nu Colombia. Rodrigo Contreras campeón de la Vuelta al Tolima. Hola si muchas gracias, hombre un circuito bastante duro, complicado, de mucha velocidad, gracias a Dios contamos con las piernas para poder rematar de la mejor manera. Duro, bastante rápido, rivales muy fuertes, pero bueno desde el primer día venimos planificando este día y hombre aquí gracias a Dios pudimos alzar los brazos. Nos vamos para el podio en la ciudad de Ibagué, aquí está Johan Colón del equipo del Orgullo Paisa, el ganador del circuito final del departamento del Tolima y este es Leison Maca de la Gobernación del Tolima, el campeón de las metas volantes, ciclista del Cauca. Y ahora observamos a Rodrigo Contreras, el campeón de los premios de montaña del equipo Nu Colombia. Jaider Muñoz del Team Ciste Crédito, el campeón Sub-23. Y nos vamos ahora con el podio final, Rodrigo Contreras primero, segundo Andrés Pinzón del GW Ercochimano, tercero Javier Camaica del Team Medellín. Y el nuevo campeón de la Vuelta del Tolima se llama Rodrigo Contreras del equipo Nu Colombia. Hola a todos, la verdad bueno muy contento, un triunfo más para mi carrera deportiva, una Vuelta del Tolima muy exigente, con etapas míticas y bueno muy contento de poderme llevar este título, dedicárselo a mi equipo Nu Colombia y a toda la afición, a mi familia, en fin, gracias al Tolima por esta bonita afición. Nada, yo creo que el recorrido, la etapa de letras, una etapa muy complicada, pero fue muy bonita para la afición y bueno, la verdad que nos vamos muy contentos con el resultado. Gracias por ver el video.